¿Qué hay de lo mío? La construcción de la pista de karch en la zona de las discotecas se encuentra paralizada en estos momentos por el ayuntamiento, al carecer de la pertinente licencia de obras. ¿Necesita Benidorm un circuito de karting cuando hay uno en Finestrat y otro en la vila? ¿Es el tipo de actividad deportiva que necesita nuestra ciudad para potenciar el turismo? Posiblemente la práctica de este deporte sería un atractivo más para Benidorm a pesar de la saturación dada a la proximidad de los otros circuitos y permitiría la creación de algunos puestos de trabajo. Sin embargo, el lugar para la construcción podría no ser el más idóneo por estar muy cercano a la zona urbana. El karting no es precisamente una actividad silenciosa. El concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, considera que no es el lugar adecuado al lado de las discotecas. El Edil cree que el proyecto es el pago de ciertos favores y rememora la etapa del ¿qué hay de lo mío? Tiempos de Eduardo Zaplana y de la desaparecida Peña al Picarol, cuando políticos y empresarios tenían una forma de hacer las cosas donde se pensaba poco en el interés de los ciudadanos, afirma. Karting Benidorm 2014 SL es la empresa que construirá y gestionará el circuito. Uno de sus administradores es el empresario Ramón Román, el mismo que tiene la concesión de los servicios de socorrismo y hamacas en las playas de Benidorm. Ferrer se pregunta por qué el concejal liberal que votó con él en 2012 en contra de una iniciativa similar ahora es uno de sus principales defensores. Para el no adscrito la cosa está clara. Se están pagando los favores del ¿qué hay de lo mío? Y el que hay de lo mío era una forma de hacer las cosas donde se pensaba poco en la ciudad, donde se pensaba poco en el interés de los ciudadanos. Y ahora, fruto de aquellas políticas, tenemos una escena urbana obsoleta. Tenemos una ciudad en algunos aspectos regalada y un urbanismo completamente. Se está intentando construir una pista de Karts en la zona de las discotecas. Una pista de Karts en una zona urbanizable, en una zona que estaba destinada a ser la milla de oro que se ha convertido en un desastre urbanístico, en un desastre comercial, en un desastre ambiental. Esa pista situada al lado de las discotecas va a producir molestias por los edificios residenciales que hay alrededor. La pista de Karts está cerca de al menos dos hoteles, el domingo venidor y el hotel de la estación, donde turistas vienen a pasar sus vacaciones. Esa pista de Karts está cerca de edificios de oficina como el edificio de Sartiglupo. Para mí, no impera que hay de oro. El socorrismo, las hamacas, las payasas pesinas, todo, ya lo tiene todo, siempre que hay de oro. Karts Silver, la bite. Subtitulado por J-Boy Sra. Sra. Gracias.